El empresario Carlos Matos acogerá a un preacuerdo en el proceso que se adelanta en su contra como determinador en el pago de coimas a funcionarios judiciales para favorecer con decisiones a su empresa en medio de un pleito por representación en Colombia de la marca de carros Hyundai. El empresario Carlos Matos hizo llegar ante la Fiscalía General una propuesta para recibir un beneficio judicial en el desarrollo de los dos procesos que se le adelantan actualmente en Colombia por el denominado caso Hyundai. En la propuesta, Matos manifiesta su deseo de colaborar con las autoridades en estos dos casos entregando información adicional sobre la forma en cómo se adelantó la repartija de sobornos para manipular el sistema de reparto en los juzgados civiles de Bogotá y los nombres de otras personas que habrían participado en este escándalo de corrupción que permeó la rama judicial. Pese a que durante años, el empresario Colombo Español se ha declarado inocente asegurando de que nunca participó ni hizo parte de este entramado de corrupción en los últimos días tras su llegada al país tras ser extraditado de España y desatendiendo las recomendaciones hechas por sus abogados presentó esta petición ante el fiscal que lleva su caso. En la misiva, que según se pudo establecer fue escrita a mano y firmada con claridad en la parte baja manifiesta su intención de prestar su colaboración efectiva. Igualmente, el empresario reconocido por comercializar durante años vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia estaría buscando que se le modificara su lugar de reclusión. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.